Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de VT. En esta ocasión os voy a reseñar un mazo bastante friki, bastante divertido, para partidas de divertirse, de reírse y no esperéis esto, llevarlo a un torneo porque no vais a llegar a ningún lado. Pero bueno, es un mazo cuya estrategia es muy sencilla, es de aliados y de sangrar, simple, vamos, es que no tiene nada más, no tiene ninguna estrategia compleja, ni negociación, ni nada, pero bueno, yo os lo voy a ir enseñando y bueno. Vamos a utilizar una crista de toreadores anti-tribu, ¿vale? De grupos 4 y 5. El vampiro, digamos, estrella, va a ser el Guggenheim, ¿vale? Con capacidad 6, sus 3 disciplinas avanzadas de los toreadores con presencia, celeridad y ospa avanzada. Fabuloso, un pedazo de vampiro, que bueno, no es el vampiro que más necesitaríamos en este mazo, vamos a tirar más de los pequeños, pero bueno, necesitamos un vampiro, digamos, top y los demás son los que más vamos a tirar. Vamos a tirar de Lonard, que es de capacidad 4, con presencia avanzada, solo vamos a utilizar presencia, ¿eh? Monique, capacidad 3, auspicialidad, que tampoco la vamos a usar, las disciplinas. Jonathan Grusel, capacidad 3, con presencia y ospe, un par de vampiros. Y por último, Justine Check, Innocent, ¿vale? Capacidad 2 y presencia, que la presencia es lo único, más o menos, que vamos a utilizar. Pues esta es la crista que vamos a utilizar, ¿vale? Vampiros de Antritibus, toreador. Ahora vamos a las cartas máster, que vamos a utilizar 4 Blue Dull, o 5, 3, 4 y 5 Blue Dull. Un Jay Washington, un Carisma, aunque podéis meter dos, pero vamos, cuando uno va bien. Un Sueño de la Afinge, una Intelección Directa, un Archon Investigation, un Miedo de Mequé. ¿Vale? Y estas son las cartas más genéricas, ¿vale? Que suelo yo meter en casi todas las balajas. Y luego, pues, ya más específica de los toreadores, un Foundation Exhibit, que nos da un votito por cada toreador antitribus. Y cuatro palas grandes, para aprovechar el sangrado. Uno, dos, tres, cuatro palas grandes. Por último, metemos un Arrow of Pain, que bueno, es casi anecdótico. Y se lo ponemos a un toreador antitribus y tiene más dos de fuerza de mano. Hace golpes de tres, ¿vale? Y estas son las cartas máster que metemos. Y ahora vamos a pasar a las acciones, ¿vale? Pues las acciones es el foco principal de esta balaja. Muchas acciones con los vampiros pequeños. Pues sobre todo vamos a meter aliados. Empezando por Carton Magui, que metemos uno. Y metemos 15 billonarios excéntricos. ¿Vale? Nos basamos en esta carta. Esta carta es un aliado mortal con uno de vida, cero de fuerza y sangra dos. Nos cuesta tres de pull y pide toreador antitribus. Como habilidad se puede tapar, se puede girar para reducir el coste de un equipo. O localización en que juegues y que pongas en mesa o en cualquiera de tus minions. Y lo reduce en un pull. Y solo puede utilizar un billonario para reducir el coste de una carta específica. Entonces, pues podríamos reducir, por ejemplo, el... A ver si lo digo. El sueño de la FIGE. El sueño de la FIGE, que nos cuesta uno, nos podría costar cero si giráramos al billonario. Por poner un ejemplo, ¿vale? Muy bien, pues metemos 15 billonarios de estos. Es un aliado muy caro, nos cuesta tres de pull, ¿vale? Pero bueno, tenemos un aliado que va a sangrar de dos. La idea del mazo es sacar tantos de estos como podamos. Defenderlos como podamos y sangrar todo lo que podamos. Pues metemos 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. El problema de este aliado es que es muy caro, ¿vale? Vale, tres de pull, ¿vale? Pero bueno, pensad que vamos a tener un aliado que es sangrar de dos, ¿vale? Entonces, si conseguimos colar los sangrados, por saturación de sangrados, pues es la idea. Bien, aparte de los aliados, pues más equipos que metemos son un Heroin y Chetu, que siempre levanto mis mazo y para ganar pull, varios hardscans, ¿vale? Entonces, así intentamos reducir un poco el coste de los, o mitigar el coste de los aliados, de los billonarios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hardscans. Muy bien. Y por otro lado ya metemos cartas de mucho sangrar. De sangrar intimidaciones que no tienen coste en sangre para los vampiros. 3, 4. El patronazgo, que el patronazgo, bueno, es una acción de monos y hilo por anti-tribu. La jugamos y solo podemos una por turno. Enderezamos a un torador más joven y al torador que usa la acción. Bueno, nos cuesta pull, cuidado, ¿vale? Pero como solo podemos jugar una por turno, ni tan mal. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Tampoco abusamos mucho del patronazgo, ¿vale? Tenemos 5. Unos abrazos, que metemos 3 abrazos. No, 3 no, 2 abrazos he metido. Un par de abrazos. Bueno. Sangrado o en superior con... O con... O con Lonard o con Guggenheim podemos bajar sangre para abajo. Y a nuestra crista, que los vampiros salgan más barato. O financiar los billonarios. Social Charm, para que cuando sangremos ganemos pull. Dreamworld, que esto es un sangrado, pero si lo juegas con Lonard o con Guggenheim, le da más uno a sangrado a cada uno de nuestros minions, lo cual incluye a los billonarios también, hasta el final del turno. O hasta que una acción de sangrado sea bloqueada, ¿vale? Entonces, una acción de mano sigilo. Y solo se puede jugar a superior uno cada turno. O es un mano sagrado, que tampoco va más. Pues metemos 3 dragworlds, que no están más. Y para si nos roban los aliados, pues volver a robarlos. O robar otros aliados. O sangrado, que es una carta fantástica. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 en trancement. Vale, pues esto es, como podéis ver, es muy sencillo. Es una baraja muy sencilla. ¿Qué más llevamos? Para el combate, esquivas o fin de combate. El stalledown para los vampiros, sobre todo. Para el fin de combate, para los vampiros que tengan presencia avanzada, claro. Pero el stalledown vamos a intentar utilizarlo siempre con los vampiros. Siempre que podamos. Tampoco hay muchos. Hay 5 stalledown. 4 o 5. ¿Vale? Y el resto son esquivas. ¿Son esquivas? Pues ¿para qué? Para ayudar a los billonarios, que tienen uno de vida. Un toque y se mandan a la mierda. O sea que... Pues metemos 9 esquivas. ¿Vale? 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Estas esquivas son las que venían en la expansión de Embuido. ¿Vale? Que te explican las... Si las pones al revés, ¿vale? Te explican los poderes de los Embuidos y tal. Pero vamos, cuenta como una carta de combate y te explica aquí que es una esquiva. Tienes más historias. Reacciones. Metemos poison pill para los mazos de política. 1, 2, 3, 4 y 5 poison pill. 5. Pues si nos llevamos daño por política, pues el que vaya a tirar política que se lo piense. ¿Vale? Y por último, un FBI para proteger un poco... Bueno, para proteger. Para hacer daño cuando nuestros billonarios mueran. Y un unmasking. El unmasking hay que ser prudente cuando lo usamos. Nos puede venir bien o nos puede venir mal. Si hay más aliados en mesa, esto nos puede ser un arma de doble filo. Nos puede putear a nuestro mazo. Ya que carecemos de sigilo. No tenemos sigilo casi para nada. Solo para invocar los aliados y para alguna carta puntual. Así que cuidado con cómo utilizamos el unmasking. Y poco más. Esta es la varada. Como veis, es muy sencilla. Es lo que os he explicado al principio. Por ejemplo, bajamos vampiros a ser posibles pequeños. Un par de vampiros pequeños. Dos, tres. ¿Vale? Y a sacar billonarios como si no hubieran mañana. Y dentro de lo posible, sangrar. Potenciar los sangrados como podamos. Utilizar las palas. Robar aliados. Es versátil. Pero vamos. No deja de ser un mazo de sangrados y aliados. ¿Vale? No os vais a ir a despistar mucho. Tiene alguna defensa mínima. No defleta. ¿Vale? Y en combate, trata de evitar los combates todo lo posible. Llenar la mesa a todo lo que podáis de aliados y vampiros. Y tirar para adelante, atoxigar, a sangrar. Y este mazo funciona muy kamikaze. Tenéis que olvidaros de los de flectar. Si hay de flectar, pues alguien se los va a comer. Pero ustedes tienen que tirar para adelante para acelerar la mesa lo más posible. Y bueno, también según la mesa, ¿no? Pero no pretende más este mazo que lo que es. ¿Vale? Chicos. Así que, bueno, espero que os haya gustado. Yo este mazo lo jugué hace un tiempo como una fricada muy gorda de sacar millonarios. Es un aliado que, bueno, es muy discutible su utilidad. Porque la verdad, 3 de pool para lo que hace con uno de vida. Tuviera 2 de vida, todavía es un poco más difendible. Pero con uno de vida, uno de vida cae muy rápido. Y cuesta 3 de pool, ¿eh? O sea que... Pero vamos, que conto y con eso, podéis probarlo. Yo lo jugué, lo he jugado alguna vez hace mucho, mucho tiempo, bastantes años. Y es una risa ver a tantos billonarios en la mesa. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo.